Tu opinión es importante, compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Y entonces de vuelta con más, estamos en Latidos 23.7 ¡Atención! Si quieres mejorar tu defensa, buscar más energía y vigor, busca tu Fortimal A ti que nos escuchas, hombre, mujer, de todas las edades, no hay razón para andar como una momia en la calle Fortimal, mejora tu sistema inmune y le da omega y vitaminas a tu cuerpo Busca en sus tres tamaños, desde la de 4 onzas a solo 185 pesitos Usa Fortimal, un brazo de poder En cada cucharada Esto es una tribuna del Liceo, aquí no se habla de otro equipo Nosotros hablamos de las 7 y 15 hasta las 8 Hablemos de Mauricio, que ayer le pasó por encima a Bameso No, no, espérate Hablemos de Mauricio Pero ayer hubo otro juego de pelota Sí, claro, los gigantes le ganaron a los toros Oye, lo de los toros Yo lo dejé así, no sé Yo lo dejé en el oveno Sí, le ganaron, le ganaron No, ahí le pasa como el escogido No, ahí le ganaron Ah, ok Ganaron los gigantes La misma situación, ganaban de dos carreras Y vinieron y cerraron el juego Ganaron el juego Ok Ganaron su juego de pelota en el día de ayer Los gigantes del Cibao Sí Ese juego terminó 4 a 2 En el Corral La victoria, los gigantes entonces colocan un juego por encima de 500 5 y 4 Los gigantes vienen para acá, para la capital ¿Cuándo? Hoy juegan las águilas acá ¿Juegan las águilas? Hoy juegan las águilas aquí Sí Sí, el águila es escogido Porque era ayer y hoy aquí Sí, sí, señor Son los mismos juegos con sedes diferentes Exacto El de ayer se va a jugar mañana Miércoles Ya anunciado Escogido y águilas está en su puesto a jugar ¿Cuándo se va a jugar? Mañana Mañana mismo Bueno, pues van a jugar 3 juegos en la semana Escogido y águilas Exacto Porque estarán jugando el viernes Exacto ¿Qué es la capital? Sí Qué bueno Una buena rachita para salirla Pero venga, cabrón Ya pujando Eso fue lo que recetó el médico Pero dejé Eso fue lo que recetó el médico 3 juegos con recogido en la semana Cuando recogido gané 5 en línea Yo no te quiero ver Pero dejé esa pujadera Luis, esa lamentadera Gozando, ¿para qué tú? 2-21-21-16 Para usted comunicarse con nosotros en esta mañana Pide lo que quieras al instante Con los mejores descuentos en la A de pedidos ya Con el código ¡ABRIENDO LA PELOTA! Ya recibes un 50% en tu orden Para disfrutar tu comida favorita Descuento máximo de mil pesos Válido hasta el 31 de diciembre del 2022 Muchas gracias a la gente que nos está viendo por YouTube Ahora mismo Dinoel Batista dice Estoy en sintonía Gracias por darnos este contenido Ahí está Dinoel Gracias a ti por la sintonía Vamos a recomendarle a todos que están en YouTube Sí Que el lubricante sintético número uno del mundo ¡Ay sí! Es móvil ¡Yes! El viernes pasado regalamos dos cambios A los muchachos ¿Cómo se llama el que se ganó ayer? Los muchachos del coro Sí Que pase mañana Que yo le voy a traer su cambio de aceite Atención Que ayer no estaba Pero mañana le vamos a mandar Su cambio de aceite móvil Él dijo que iba a traer unos Unos crozancitos ¿Verdad? Si no trae los crozancos Que no lleguen Oye ustedes Pero hola Pero lo que están regalando Son ustedes Que venga mañana No olvides Oye también los oyentes Pueden traer un queso Un juguito de chinola Hola Buen día Sí Buenos días Tres comentarios breves Sobre lo que hablaban esta mañana De cómo evolucionan Si se le puede llamar así Los peloteros Después de Dejó a quizá Una primera temporada De Novato Willy a dame un caso Que cuando vino aquí Nací una primera De uno pillado Liceita Y mire cómo ha evolucionado Agradecerle a Bian Porque ayer compartió El link De las personas Que están vendiendo la boleta Ya no pudimos hacer con eso Y feliz por el Licei Y más después de esa llamada De algo Que seguimos mejorando Esperamos que las cosas sigan así Ok Gracias a ti De verdad que ayer Hubo tres victorias importantes ¿Cuál así? Ya me están peleando Los mauricianos A ver Ayer ganó el Licei Ayer ganaron los gigantes Y ayer el Mauricio Valls Le pasó por arriba a Bameso Es verdad Le pasó por arriba Con la combinación De Juan Miguel Que hizo triple doble Con Gerardo Y con Jonathan Araújo El Mauricio se coloca Uno a cero Arriba de Bameso Un Bameso ayer Que se le Victor Lice Encaquilló ayer A la mala Entre tres Muchas veces Forzando Que se quiten esa obsesión De la cabeza De ganarle Y que juegan un poquito más fluido Buen juego de Miguel Dicent Muy buen juego de Miguel Dicent Se ha tenido un torneazo Dicen Mira Dicen Yo sé que él ha sido preseleccionado En algún momento para la selección Y lo ha jugado selección Sí Pero yo creo que a él Se le debe abrir un hueco Como armador Porque es que Él como armador Armador natural Natural Que la mete Tiene condiciones Tiene condiciones que los armadores Aquí no tienen Exactamente Mauricio Báez Tiene algo Que nosotros no apreciamos Mauricio defiende más De lo que anota Mauricio un equipo defensivo Lo complicado que se vio ayer Bameso para anotar Es crédito al equipo defensivo Que Ayata Es un dirigente Que imprime Esa parte defensiva Ayata Cuidado con Ayata Subestimado Ayata Yo creo que sí Subestimado Ayata Es tremendo en las redes Saludos buenos días Buen día Buen día Buen día Bendiciones para todos Buen día Buen día Buen día Ricardo Ese fanático del Real Madrid Felicitaciones Tu equipo está fuerte Con Ancelotti Amén Bien Yo estoy llamando Para saber cuáles son Las próximas integraciones Del Dice No Por diablo Nosotros acabamos de cerrar Ahora con Audo Vicente Pero ahora mismo Acaban de hacer Audo Es un chiste Es un chiste Si estás riendo Es un chiste No si tengas un chiste Tienes un chiste Acabamos de cerrar Ahora con el gerente Audo Vicente Hola Latido 93 De mi corazón Cuenta usted Oye Yo quiero enviar Un saludo muy caluroso A quien A doble R Excelente Locutor Si A ti mina Muy especial El va Un super También Está oyendo el mismo Ok Ok Y A doble L Muy Super especial También para él Ok Gracias por llamar hermano No Muy bien Muy bien El programa Y pues no se puede escuchar Él Lo que pasa es que él tenía El retorno Si tiene el retorno Están pensando más en eso Hello Perdón A la gente del Licei Que no escuchó a Audo Que vaya a las redes Desde el programa Que ahí están subiendo Todas las declaraciones De Audo Exacto Hello Si buen día Bien Ricardo Luis y Minaya Hola Bien Una pregunta Muchacho Yo estaba el otro día Con unos compañeros de trabajo Y nos pusimos a pensar Actualmente ¿Cuál es el pelotero de la sagra? Esa es una pregunta Para los liceístas Que no soporta Ver en el plato Que sería como Luis Polonia De esta época Yo tengo un candidato ¿Quién? Ronnie Rodríguez Pelotero de las águilas Que el liceista No puede ver en el plato Juan Lagares Señores Juan Lagares Tiene que ser Pues Lagares Ha sido el pelotero Más consistente De las águilas En los últimos años Y que siempre Da unos palos acechados Lagares viejo Lagares ha sido El mejor pelotero amarillo Pero él Cuando ha jugado Pero él menciona Por el tema ofensivo Por el tema Que no cae bien Ah ok Yo creo que por ahí Es que él va Oh Pelotero que está en el plato Porque como Ronnie hace tanta musaraña Ah Y es un pelotero Que juega muy efusivo Y es Puede ser que sea Es un al medio O billar Si fuera del terreno Puede ser O billar O billar Tiene que ser Porque billar Ha disparado su cosita Y en las redes picantes Por ahí que va la suerte Exactamente ¿A quién fue que billar Le dijo una cosa En la red de una vez? A César A César fue Ah si Porque esta muchacho Estaba viendo un juego Y estaba haciendo un live Y César estaba perreado Ese fue el día del bolsillo Ese fue el día del bolsillo Él se grabó viendo el juego Dice Exactamente Pero después billar dijo Como que eso fue Cosa del momento Cosa de redes Hola Buenos días Buen día Buenas Pregunta El gerente general Del escogido Es Luis Rojas Entonces Dice la razón Del escogido No está Cuajado Está bien Gracias Le tocó su colista Luis Que es justo Que le toque ¿No? Luis no está aquí Ayer salió una información De que los Marlins de Miami Tienen la intención De Entrevistar Entrevistar a Luis Rojas Para la posibilidad De dirigir Es que se lo Eso En eso anda él Luis estaba en Nueva York Pero que en eso anda él En eso anda él En eso anda él Porque eso es lo que Él quiere hacer Es mentira Eso es lo que Él quiere hacer Él quiere ser dirigente De grandes ligas Ya lo fue Él está haciendo su diligencia En Estados Unidos Ya lo fue Escogido Está sin su gerente general Entiendo que Jeylon Pimentel También está Trabajando Jeylon Correcto Pero Pero que tanto Que tiene que estar Un gerente aquí presente Aguante Aguante Espérate Él tiene un compromiso Con el equipo Los Yankees Los Yankees Acaban de ser eliminados El domingo Que lo que tanto Fúñen con lo mismo Luis como escogidista Necesita su gerente El país Dos y seis Dos y seis Mientras tanto Audo está aquí Y el y seis Pero no la mente Espera amigo Hola buen día Buenos días Buenos días Saludos a todo el equipo Dos cosas Primero Ese jugador Que era como las águilas Es que Yo no sé Si todos los otros equipos Pero No dejan que se desarrollen A ese nivel Como jugadores franquicias Ustedes se acuerdan Dani Santana Que tuvo Una temporada incómoda Y que era así Como efusivo Y de una vez lo cambiaron Entonces Lo otro es ¿Quién es el señor del clásico Señores? Y el centro Porque esos dos muchachitos nuevos Yo creo que están por coger Por poner de banca Un par de los viejos ¿Pero cuál es el muchachito nuevo? Lo voy a escuchar en el aire Gracias a ti Yo creo que Elí de la cruz Y Roddy ¿Cómo va a ser hombre? Que él dice Los dos muchachitos No puede ser para el clásico No yo creo que Él habló de Sion y Centerfield Yo creo que él estaba hablando De Jeremy Peña Sí Jeremy Peña Julio Rodríguez Eso es lo que provoca a la gente Los muchachos jóvenes Son los dos candidatos al novato Del año de la liga americana Yo no sé si Julio Va a ser parte del Nueve inicial Del line up Pero Julio debe de ir Al clásico mundial Debe de ir Debe de estar en el listado De 25 peloteros Que se van a llevar Totalmente Porque Julio tiene velocidad ¿Qué otro outfield de nosotros Tiene velocidad como Julio? Lo hace todo Pero no tiene la misma velocidad Que Julio No, claro que no Julio puede ser Un buen primer bate Totalmente Quizás el único primer bate Que nos vamos a llevar Es Julio Rodríguez El bien pudiera abrir En el clásico Es un buen defensor también Corre bien Tiene buen brazo Y viene de tener una temporada Que proyecta Se no va todo el año De la liga americana Y a Jeremy Peña ¿Por qué no te lo puede llevar? Te lo puede llevar También No, no Porque Jeremy tiene que ir Y abrir también Para el juego Sí, debería ir Aunque le duele la minaya Es que sin Fernando Sin Fernando Las opciones son Willy Y Jeremy Son ellos dos Son ellos dos No hay otro por ahí Wander Franco A Wander Wander tuvo el año Se pasó el año Fácil que Wander No puede ir Por las reglas El clásico mundial El sindicato de peloteros Wander debería venir A jugar pelota de invierno ¿Por qué? Wander tuvo lesiones En todo el año No le permitió consumir Una cantidad de apariciones Que según el reglamento Del clásico mundial Él no podría participar Ojo con eso Hola, buen día Buenos días muchachos ¿Cómo están? El pago Es una pregunta Yo por J.Laspey El play se llenó El domingo En el play estaba lleno Y hubo un grupo de gente Que compran boletas Y no entraron ¿Y cómo entró esa gente? Que el play estaba lleno ¿Cómo entraron esa gente entonces? La mayoría que entró ¿Entrase en boletas? ¿O se la vendió En Mercado Negro? La gente ya había comprado Yo preguntando nada más ¿Cómo fue que se llenó el play Si hubo un grupo de personas Que no pudo entrar Porque no tenía boletas Por la verdad nunca llegó el correo Es un buen punto Hay que ver lo que entraron ¿Por dónde la compraron? Wander tuvo en el 2022 344 apariciones 344 Tampoco son pocas Hay que ver la reglamentación Del clásico Y ver cuál es La limitante de apariciones Para poder participar Pero Wander tuvo Muy pocos juegos Esta temporada Jugó 83 juegos Jugó la mitad Y hay un tema del clásico No recuerdo ahora precisamente Cuántas son las apariciones Pero Protege A los equipos De grandes ligas Esa regla Para que el pelotero No No cargue De trabajo Su cuerpo Si ya la temporada Anterior Al clásico No pudo hacerlo O sea No pudo jugar Bastante En ese caso Los dos estaban Wander y Fernando Tatis Y ya lo de Fernando Sabemos que no puede jugar Por Por el positivo Pero en el caso de Wander Ojo con ello De verdad Entonces ¿En quién hay que pensar? Es en William Jeremy En esos dos muchachos Hola buen día Oh por cierto Es verdad Ayer El colega Jansen Pujols Publicó una información De que Rafael Devers Cumplía años En el día de ayer Y de que había un ejecutivo Del equipo De los mearrojas De Boston Que estaba En el país De manera personal Hablando con Rafael Devers Bueno Entre Jansen Y dos periodistas Norteamericanos Que cubren Los mearrojas De Boston Dejaron saber Que efectivamente Hay una intención De Boston De conseguir una extensión De contrato Pero Un par de ellos Estuvieron diciendo Que si Estaban aquí en el país Que si Que le trajeron un bizcocho Fue para celebrarle Y tener un Un acercamiento personal Con Devers Y que se habló De extensión Pero no es que Están negociando Eh Lo importante aquí Es que A este muchacho Lo están considerando Para una extensión Cuando él es agente libre Luego de la campaña De la próxima 2024 2023 2023 Perdón Luego de la 2023 Exacto Cuando termine la temporada 23 Deberse es agente libre Lo que Boston Imagino yo Que tiene en mente Entre ceja y ceja En buen dominicano Es tratar de dar una extensión Antes que vaya a la agencia Pero ya se empujó Un periodista Que ya todo el mundo Lo conoce En Estados Unidos Él se pone a estar Respondiéndole a gringos Diciéndole Mira lo que dice No es como tú dices Y él se pone a estar Respondiéndole a gringos Yo creo que no Que no Pero como así Un par de fanáticos Tuiteros Le dijeron Norteamericanos Le dijeron Mira Te están dimintiendo ¿Qué tú dices sobre eso? Entonces comienza Como con un estilo De Dimi te diré No Que no Porque es que Jansen Jansen fue quien De la noticia De Juan de Franco Por ejemplo ¿Tú vas a analizar eso? No pero te lo digo Porque él tiene Ya su historial ¿Cuál noticia? La extensión con Tampa Y ha dado varias más Lo que te digo es que Él tiene su credibilidad Él no tiene que estar Respondiéndole a Falante Yo creo que lo de Las siete temporadas Es una especulación Lo de la extensión De siete años Yo soy de Ebre Y su agente Y no tomó Siete años como que poco Pero eso es un contrato Con 26 años Claro Y con lo que ha hecho Se cuida Me voy a la agencia libre Se cuida Yo también Veintisiete años Para firmar una extensión Más grande O un contrato A agencia libre más grande Exacto O a menos que tenga Una opción para salirse De cinco años Algo así Que sea benévola para él Exacto Pero es que Tú firmas una extensión De contrato Por siete años Y tú vas a caer A agente libre con 33 En el limbo Y como están Las grandes ligas Al día de hoy Como proyectan Con 33 años Tú no consigues Un contrato Bueno luego de Él debe Me imagino que la intención Es conseguir un contrato Que termine cuando él tenga Treinta y cinco Treinta y seis años Es lo lógico Claro Para después firmar uno De dos años Y irse para su casa Es lo lógico Pero de siete Ahora Sí Tiene que ser Oye Mínimo de ocho Si es verdad Mínimo de ocho Con una opción mutua Que por rendimiento Apariciones y demás Active esa novena O décima opción Pero es que siete años Con 26 Yo lo veo poco En verdad Y como ha producido Ese macho Y exacto Como tú dices Para lo que él ya ha hecho Exacto Porque hay peloteros Hay otros peloteros Que han firmado Extensiones de contrato Y no han hecho Ni la mitad Lo que debe Muchos peloteros Que hacen mucha bulla Y él sin hacer bulla El que más batea De verdad Mucho Y fue uno El bate más consistente Vamos a decir De Boston Oye A Michael Harry Lo firmaron Sin haber hecho Una grande liga Extensión de contrato De una vez A Eloy Jiménez Es la realidad A Eloy le dieron Un contrato Extensivo en el tiempo Sin haber bateado Una en grandes ligas Había hecho un swing Entonces tú come A Wander Franco Le acaban de dar Una extensión de contrato La temporada muerta pasada Y Wander no había jugado Ni una temporada completa En las mayores ¿Quién tiene mejores números En grandes ligas? Fernando Tati Jr. O Rafael Díaz Ok Ya En el tiempo Ya lo que pasa es que Obviamente Lo de Tati es un paquete completo Es más de ahí Que eso vale dinero Que yo creo que Devers También debe trabajar en eso Devers no habla Yo creo que esa es su esencia Como ser humano Es el tema Está bien Porque tiene que trabajarlo Porque eso le suma Es un tipo Aunque sea así Introvertido No le gusta hablar Hay personalidades Bien Hay personalidades Tampoco Así que el batea Estando tranquilo Ahorita sea loca Y deja de batear Déjalo tranquilo Buenas Yo creo que Los códigos al día de hoy De la comunicación En el mundo Es para acercarse al atleta El atleta necesita vender El mercadeo va de la mano Con lo que tú hagas En el terreno Eso también vende Ayuda Genera contratos De publicidad Y demás Ayuda Ayuda Lo que sabemos todos Es que no todos Tienen esa forma Claro que no Pero se puede trabajar Hola Buenas Buen día Hola a todos Carlos El problema de Dicen En la selección Es que Cuando sale de aquí Se intimida Cambia su juego ¿Cuántas veces ha salido Dicen de aquí Para decir que se intimida? Oh Dicen Dicen ha jugado Ventana Recuerda Que Dicen Lo dejaron En Canadá Ajá Dicen Hizo unos compromisos Y vino en Canadá Para atrás Está bien Entonces Cambia totalmente Entonces vamos a dejar Vamos a dejar al vikingo Que cuando se pone La camiseta La selección Se intimida Lo que hay que darle Oportunidad Yo creo a Dicen Sí Pero quien es Carlos O Otro tipo de cosas Aunque estoy De acuerdo contigo Te lo comenté Un día Y respecto A que los Otros días Hablaron de la limpieza Del palacio Los baños Del palacio Están Uno A Pueden pasar Mejor incluso Que los de los plays La comida del palacio Es buena Para el target De público Que va Eso no es verdad Eso no es verdad Pero una pregunta Tú has inspeccionado Tú has inspeccionado Los baños del palacio Te has sentado Ahí en el trono Eh Ha probado Ha visto que si hay papel De baño higiénico Lo has hecho Hay jabón líquido Hay jabón líquido Escúcheme El papel higiénico Del baño Los tienen las muchachas Las acomodadoras Porque el tipo de público Que va a hacer maldad Con los papeles de baño Nosotros no podemos Nosotros no podemos Óyeme Hasta donde Hasta donde El TBS puede Porque Aquí no hay gobierno Que nos arren el palacio Antes de empezar Nosotros Estamos Nosotros no Yo digo nosotros ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces has hecho Número dos Tú en el palacio ¿En cuántos baños El palacio Que ha registrado? No Yo no he hecho Número dos Pero se puede quechar En el palacio Se puede quechar Se puede quechar En el palacio Alright Yo estoy con Luis Que fue el que puso El tema Yo creo que a Dicen Se le puede invitar A otra ventana Y verlo Nosotros Estamos muy escasos En armadores Todavía Claro Ahora hay Porque ahora tenemos A Gelvis Ahora tenemos Andresito Feli ¿Cuál es el otro Que se me queda? Armador Bueno está Richard Bautista Manito Manito Un proyecto De selección nacional Sí Y jugó bien Ahora Él lució muy bien Yo creo que por encima De las expectativas El Américop Manito fue de lo mejor Que presentó el equipo Claro Pero a Dicen Hay que darle otra chance Sí claro Tiene muchas condiciones Y sobre todo Eso de ser un armador natural Y ahora Y ha mejorado el tiro Sí claro Ayer metió un espectáculo En la primera mitad Saludos Buenos días Buen día Sí Es confiable El pana de la boleta ¿Cuál pana? El pana de la boleta De clase Bueno sí Vamos a estar anunciándolo Ya el primero de noviembre Por aquí Por abriendo el juego No los quiero ver Dando gritos En a los foques Ustedes Yo leí Hubo un tema Con una muchacha Que trabaja en redes Sí pero también Ella se va a buscar Muchos sonidos con eso Ah pero que todos Lo aprovechan Sí Todos los capitalistas Parece que a ella La contrató alguien Sí Y la boleta Del concierto del conejo No aparecieron Oye Y la vi en las redes Que fue un programa A llorar Se puso a llorar Se sintió mal Pero no sabía Que ella era influencer Ella Yo pensé que era influencer A partir de ese evento Espérate Ahí era más influencer De polaridad Hola buen día Palabra más tergiversada Buenos días Por eso es que A veces yo pienso Que hay que ser análogo Con eso de la boleta Dame mi boleta En mi mano Y llegar temprano A todos los eventos Cero código de barra Claro Muchachos ¿Cómo están ustedes? Aquí está Brador Dale Brador ¿Cuándo usted? Brador Para Luis Mi hermano Luis Yo tengo Yo tengo Una disyuntiva Este año Yo creo que este año Es el de Ya Morán Pero Como viene Luzoncic Yo creo que El MVP Aunque es un poco temprano Yo me quedo Con esos dos jugadores Y estoy de acuerdo Con Ricardo El salto de Dicen Ese muchacho Ha desarrollado un triple Muy bueno Sigo en sintonía Y vamos para allá Morán ayer se comió Al equipo del pueblo Ya Morán No, pero el equipo fallido Ya Morán Y Luka Doncic Para mí Son los dos favoritos Al MVP Para que lo sepa Ya Morán Y Desmond Bain Ambos anotaron 38 puntos En el día de ayer Desmond Bain Su más alta cantidad De puntos en su carrera Y del otro lado Kyrie y Kyrie Ambos anotaron 37 Es la primera vez Desde el 83 Que en un partido Cuatro jugadores Anotan más de 35 puntos Sin irse a tiempo extra Wow Desde el 83 A punto limpio Tú sabes que ayer Den Lillard metió 31 puntos 8 asistencias Ha perdido Portland Y Portland no pierde Enfrentaban ayer A Nicola Jokic A las pepitas Lo limitaron Un rolo a las pepitas A ver Portland ha empezado muy bien Lillard y el 31 Nurkic 13 Y 29 para Que ese fue el que montó el show Después A Fernand Simons A Fernand Simons Metió 7 triples ayer Hola Buenos días Sí Italia Ay Dios mío Siempre de ganado Siempre como Como con Italia me va a ver Como un personaje Que se ha convertido Todavía yo no tenía Que estar trabajando En esta fecha Ah ok Verdad que tú eres Un vago tremendo Y en estos días Un vago temporario Sí un vago temporario Es verdad Oye ¿Cómo estamos nosotros Contentos Liceita? Y no me estoy sintiendo bien Porque no me puedo quejar ¿De qué me quejo ahora? No es verdad Porque tu personaje Es que es arte Dime tú ¿Qué hago ahora? No nos llamo Es como que nos llamo La verdad Yo estoy esperando Terminar de trabajar Para poder llamar Todo día Yo veo que tú Haces como unos cómics En las redes Ah sí Sí Unos memes Sí Ah Muy malo Saludos para Italia Italia El I6 tiene 72 Italia Pero Italia coge Hombre Dice Roberto Santana Creo que de mil Este año Quiere el más valioso Y bueno Ha salido con fuego A buscarlo Si es así Un hombre que estuvo Afectado por lesión El año pasado Y se hablaba de que Él venía a comerse A todo el mundo Este año Y así lo está haciendo Arrancado con todo el bien El juego de la semana fue Perdió Boston ayer El primer partido De la temporada Lo perdió ante Chicago Que ayer Tuvo un bombardeo De tres Y sacaron Ese partido De los Bulls Boston estuvo ganando En algún momento Por 24 puntos En el segundo cuarto Ayer votaron A todo el mundo Votaron al dirigente Y luego votaron Porque hizo contacto Con un árbitro A Graham William Se paró molesto Y hizo Bueno era un árbitro Era mujer Y lo expulsó Inmediatamente Hizo contacto con ella Hola Muy buen día Muy buen día Saludos bien Ricardo El embajador de la verdad Y para ese ilustre Ese James Bond Del I6 Que nos representa En la cabina De alguien del juego En perspectiva Miración pa' él Bájale algo Y se me fue a mi nadie Bájale algo ¿Qué es eso? Y que es James My team on time In the house Mi gente Que es lo que a ti Vos sales Contento con Con el desarrollo Del I6 Estaba viendo Un highlight Anoche Del juego Y parecía Un trailer De la película De Wakanda Porque Nada más Nos veíamos Prieto corriendo Wow Cuánto va a ser Eso moreno Yo lo vendría Ahí puso un tipo De YouTube Y que lo moreno Fuego del I6 De Mauricio De La Cruz Ayer la sacó Michael De León También Wakanda Forever De un palo Larguísimo De León ¿Cómo es James Bond? Mira ya No yo no sé ¿Usted se considera Un James Bond? No para nada Lo primero que James Bond Siempre está Con el Martini Cuando va A fiestas Toma Vodka Martini Vodka Martini Shaken Not Stern Exactamente Siempre el carro Entonces Es un carro especial No y es un galán Exactamente Ahí si ustedes se parecen Dicen que es inspirado En Porfirio Rubirosa Con las banqueras Es un invento Lo que pasa es que sí Porfirio Porfirio y Ian Fleming Se conocieron Pero Fleming lo negó Y Fleming lo niegan El tiempo Incluso los tiempos No coinciden Claro que no No coinciden Exactamente Pero sí Mucho mito con Porfirio Rubirosa Pero hay mucha coincidencia No solamente mito Ese personaje es De puro mito Pero El tema es que Porfirio De donde sale Y a donde llega Es una locura Por el tema de su Que no era un tipo adinerado Ni mucho menos Para nada Y cuenta la leyenda De que el tipo iba a cenar Con una feo Y una verdad Tenía 10 pesos en los bolsillos La cuenta le hacía 3 Y él dejaba 7 de propina Y se iba sin nada Pero era para impresionar Para impresionar Y se No 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 Imposible Porque ese de la comunidad No Ni lo menciono Imposible Decía el que lo importante No era tener dinero Sino aparentar Además que Porfirio tenía Otra condición Que se habla de eso No sé si es mito Espera Que con eso enamoraba Se habla de eso Y las mujeres Que se dio en ese entonces Sasa ¿Cómo que se dio? ¿Cómo que se dio? Bueno que se dio Que enamoró Que enamoró Conquistó ¿Usted se ha dado banquera? No, no, no Ok, bueno Pues también ¿Acomodadoras? Tampoco ¿Cronistas? Tampoco ¿Hombres? ¡Ey, ey, ey! ¡Pues vamos! ¡Tampoco ¡Tampoco Mojo ¡Tampoco ¡Nos vemos!